Martes a escuela, casi una semana de fiestas con un balance positivo. Todo ha salido bien y no hay que lamentar incidentes graves. Ayer sobre las 12 de la noche se ponía el broche de oro a los San Juanes 2016 con el Adiós a Dios San Juan. Fueron muchos los sorianos y forasteros que se acercaron a despedir las fiestas. La lluvia respetó el último acto y la banda municipal de música pudo relatar la esencia de los San Juanes a través de sus acordes. Los jurados, unos emocionados y otros con fuerzas incluso para repetir de nuevo. En estas zonas encontramos indumentaria... Y las dos cosas, emoción y un poco de tristeza porque ya te da pena. Son cinco días y hace poco estabas en el miércoles, ahora ya estás en el lunes y ya se ha pasado, ya otro año que se va. Es muy emocionante lo de la despedida de fiestas. Lo que me gustaría es continuarlas porque pena, no, por el momento no. Es que se nos han hecho en cortas que es que de verdad no nos da ni pena. Ha salido todo perfecto, mejor, lo hemos pasado en grande, nuestra cuadrilla ha sido maravillosa y el pueblo de Soria más. Ayer despedíamos los San Juanes y hoy, martes a escuela, vuelve la normalidad a Soria. Bienvenidos, es 5 de julio, comenzamos nuestro tiempo de información. Tres personas vecinos de la capital soriana de 43, 40 y 26 han sido detenidos en la operación Salduero. Se les acusa de un presunto delito de tráfico de drogas. A los detenidos se les ha incautado 50 dosis de cocaína y 21 gramos de marihuana. Además, en el registro realizado en una vivienda de la capital se encontraron 935 euros en metálico y diversos útiles para la manipulación de sustancias estupefacientes que después comercializaban. La utopía cotiza hoy en día a la baja, pero desde Soria se reivindica su papel para hacer del nuestro un mundo mejor. Lo hacen un grupo de profesores de diferentes universidades que se han dado cita en el Congreso Internacional Utopías e Imaginarios, organizado por la Facultad de Educación del Campus de Soria. Y en los deportes hablaremos de la posible salida del cáncerbero Munir, en el que han puesto sus ojos varios equipos de primera división. Su cláusula asciende a un millón y medio de euros, mientras el Club Deportivo Numancia ha puesto la mirada para la portería en el la menta vasco a Hitor Fernández. Ayer el adiós adiós San Juan fue el epílogo a unas intensas fiestas, un broche de oro que finalmente y contra otro pronóstico se pudo celebrar a pesar de las previsiones de tormentas. El tiempo respetó el último acto de las fiestas. Canciones, bailes y algunas lagrimillas. Ese es el balance del último acto de las fiestas que sirvió para despedir San Juan 2016. Un momento emotivo a la vez que triste. Ha salido todo perfecto, mejor. Lo hemos pasado en grande. Nuestra cuadrilla ha sido maravillosa y el pueblo de Soria más. Estas lagrimillas se nos escapan. Sí, la verdad es que es un momento muy emocionante. Fíjate ahora la J de San Juan. Un día sin descanso para los jurados que durante toda la tarde estuvieron recorriendo las calles de sus barrios con sus santos titulares. Entre tanto, peñas, sorianos y forasteros disfrutaban de una tarde pasada por agua en las márgenes del Duero. Sí, tenemos ahí abajo ya unos bocadillos preparados y bebida para todos los peñistas nuestros. Fíjate, nos hemos traído de todo. Nos hemos traído de todo. Queso, jamón, chorizo, pan, cerveza fría, de todo. Y siguiendo con el recorrido de ese lunes de bailas, en una de las mañanas más solemnes de todos los sanjuanes, la Pleitesía, la Virgen de la Blanca, llenaba las calles para disfrutar del único acto religioso de las fiestas de San Juan. Pues vestirse muy bien y salir en la procesión y luego la misa, salir por el collado, todas con sus mantillas. Es muy elegante, es el único acto religioso. Broche de oro a las fiestas con un completo emocionante y pasado por agua lunes de bailas. Esto ocurrió ayer, pero durante casi una semana los sorianos han vivido los días más especiales del año. Soria daba comienzo a sus fiestas de San Juan con el pregón del miércoles. Los jurados de la cuadrilla de la Blanca conseguían, con un breve pero intenso discurso en verso, hacer vibrar a los miles de sorianos que abarrotaban la Plaza Mayor. La Plaza Mayor de Soria se convertía el miércoles en el epicentro de las celebraciones. Las fiestas de San Juan daban sus primeros pasos con la llegada de los 12 jurados de cuadrilla al ayuntamiento para la cena previa al pregón. Con la llegada de la noche, esta misma plaza se quedaba pequeña un año más. Nadie quería perderse el pistoletazo de salida a las fiestas, este año con la novedad de la presencia de las peñas. A las 11 en punto de la noche, los jurados de la cuadrilla de la Blanca salían al balcón del ayuntamiento y se desataba la alegría. Los jurados y juradas, coreando la canción, queremos reiterar el sentir y la emoción que brota en todo soriano del fondo del corazón. No hay en España ni habrá, ni en España ni en el mundo, unas fiestas de más rumbo que las nuestras de San Juan. Versos que emocionaban a los presentes y animaban a disfrutar intensamente los cinco días por delante. Es un pregón precioso, precioso. Mi hijo es jurado de la cuadrilla de San Miguel y estuve leyendo el suyo y luego dije, tiene todo el mérito el haberse lo llevado de la Blanca porque es una preciosidad. Esta noche tan grandiosa que esto es una maravilla. Encantados, estamos encantados. Concluido el pregón, arrancaba el desfile de jurados, autoridades y peñas que recorrieron el collado al compás de los acordes de la banda municipal de Soria. El jueves llegaba el día más espectacular de las fiestas. Según las cifras de la Guardia Civil, casi 25.000 personas decidían este año seguir la saca en directo. Un festejo con un balance inmejorable. Diez novillos conseguían llegar a la Plaza de Toros y no había que lamentar incidentes de gravedad. Desde primeras horas de la mañana, Balonsadero era el jueves, el lugar de referencia en Soria. Este era el aspecto de Cañada Onda minutos antes de las 12 de la mañana. Con el tercer cohete se abrían las puertas de los corrales y comenzaba la saca. Una salida limpia. Los 12 novillos, bastante hermanados, recorrían los primeros metros y no había que lamentar incidentes de gravedad. De momento llevamos tres atenciones. En principio ninguna por contacto con novillo. Son simplemente con caballos, gente que han pisoteado a otras personas, pero por novillo todavía ninguna. Pasadas las dos y media, los 200 caballistas que participaban en el festejo se volvían a poner en marcha. Segunda salida que abría la veda a los imprevistos. Un novillo se daba la vuelta y otro salía del recorrido marcado. Hora y media después de esta segunda salida y para sorpresa de todos los sanjuaneros, llegaba el primer novillo a la Plaza de Toros. La saca 2016 era de las más rápidas de los últimos años. Ha sido una saca más bonita. Quizá para la gente que le gusta otro tipo de saca más entretenida, pues igual ha sido un poquito rápida. Pero el objetivo es traer los toros a Soria y creo que se está cumpliendo. Y también conseguía uno de los mejores balances. Diez novillos que entraban en la Plaza de Toros por su propio pie. Dejamos el jueves en la Plaza de Toros y el viernes amanecía en este mismo lugar. Viernes de Toros, donde el colorido y la fiesta lograban casi mayor protagonismo que los propios novillos. El viernes de toros es el día en el que las cuadrillas torean su novillo. Un festejo taurino singular y atípico. Y no solo porque la novillada se extiende durante todo el día, con doce novillos repartidos a partes iguales entre la mañana y la tarde, sino por todo lo que le rodea. Uno de los momentos más emotivos, la colocación del cachirulo. Muchísima ilusión. Muy contenta de probar el cachirulo a nuestro toro hermoso. Mucha emoción de ponerlo ya, de ver al toro. Y no sé, muy emocionante. Los novilleros, a pesar de lo complicado de la faena, pusieron todo su empeño ante los novillos de la ganadería de Laura Velasco. Hubo alguna pincelada de arte y los entendidos destacan que cada vez se ve más oficios sobre el ruedo soriano. Creo que los chavales, los novilleros, están poniendo mucho interés. Es complicado, ¿no? El ambiente, todo. Pero bueno, la verdad es que lo están haciendo muy bien para lo que es el ambiente que hoy está en la plaza, ¿no? Este día grande de fiesta. La nota positiva es que la Cruz Roja, a pesar de la multitud y de los litros de vino, no tuvo que intervenir en ningún incidente de gravedad. Y con el sábado llegaban también los ajés, que este año cotizaron al alza. En uno de los días más importantes para las finanzas de las cuadrillas, los jóvenes fueron los que más dinero aportaron para llevarse a casa los despojos del toro. El sábado ajés comenzaba también bien temprano. Las mujeres de las cuadrillas disfrutaban de su protagonismo durante la diana floreada y los hombres se quedaban en los locales repartiendo la tajada en crudo e invitando a desayunar a todos los vecinos del barrio. La gente con alegría viene a recoger su tajadita, se coge una pastita que le ofrecemos, un poco de anís, un poquito de muscatel, pasadura, en fin, lo típico de todos los años, ¿no? Sobre las seis de la tarde comenzaban los ajés, la subasta de los despojos del toro de cuadrilla, donde los subastadores, muchos de ellos de toda la vida, tomaban la voz cantante superando la vergüenza. Al principio te da un poco de corte, ¿sabes? Pero al final la culpa la tiene una cerveza y un poco de valor y un poco también la participación de toda la gente, porque si participa la gente es muy fácil. Cada vez más forasteros eligen visitar Soria este día y todos coinciden, repetirán. ¡Lo estamos pasando fenomenal! ¡Viva Soria! ¡Esto es la bomba! ¡Soria nos volveré el año que viene! Al final de la jornada, a las cuadrillas les cuadraban las cuentas. Las botas volvían a ser el objeto más deseado y se llegaba a pagar por ellas hasta 650 euros. Seguimos con nuestro recorrido por las fiestas de San Juan y llegamos al Domingo de Calderas, día de más esplendor de las fiestas. Toda la ciudad se viste de gala para celebrar el desfile en el que las calderas son las grandes protagonistas. Sobre las 11 de la mañana comenzaba oficialmente el desfile de Domingo de Calderas, un día con un sol radiante que soportaron estoicamente los piñorros y piñorras con sus trajes tradicionales. En el centro de todas las miradas, las calderas, monumentos que las cuadrillas preparan con mismo y cariño. Mi tía Vanessa la ha preparado y todo sorpresa. Yo ayer tampoco la quería ver, me fui en cuanto antes de que la trajeran porque no la quería ver, pero sorpresa y me ha encantado. Al final es un homenaje un poco alto a Estarro, que ha sido parte importante de las fiestas de San Juan, que obviamente por motivos de seguridad ha tenido que desaparecer. El autor de la caldera nos estuvo escaneando, haciéndonos a nosotros y con una impresora 3D nos ha ido sacando poco a poco y ha quedado fabuloso. Algunas de las creaciones muchas veces son sorpresa para los jurados, creaciones originales con diseños innovadores que todo el público se acerca a admirar. Esta es la caldera número 25, me parece, o sea que 40 años. Calderero San Juanero oficial entonces, ¿no? Sí, maestro Calderas, de quien le han bautizado. La idea era de la jurada, quería que el árbol de la música le ha gustado de siempre, quería que tuviera el motivo y quería, pues bueno, pues Forja. Entonces nos hemos encargado una persona que hiciera Forja y a partir de ahí el resto, la barandilla también para que se identificara perfectamente con el árbol de la música y el resto, pues bueno, nuestra gente que lo ha adornado y cuando la hemos visto hoy la sorpresa ha sido, ha sido increíble. Otra de las curiosidades fue el cambio en el orden del desfile de las peñas. Los últimos fueron los primeros, los que faltaban abrían el desfile como celebración al 50 aniversario de su fundación. balance de San Juan que no se libra de los sucesos. La operación Salduero se ha saldado con la detención de tres vecinos de la capital soriana de 43, 40 y 26 años de edad. Se les acusa de un presunto delito de tráfico de drogas. A los detenidos se les han incautado 50 dosis de cocaína y 29 gramos de marihuana. Además, en el registro realizado en una vivienda de la capital se encontraron 935 euros en metálico y diversos útiles para la manipulación de sustancias estupefacientes que después vendían. La Policía Nacional ha detenido a tres personas que causaron heridas a dos jóvenes en una pelea. Ocurrió en la calle Rota de Calatañazor en la madrugada del pasado sábado. Los detenidos son dos personas de 24, 20 y un menor de edad. Al parecer, las heridas que presentaban los agredidos se deben a que fueron atacados con botellas de cristal. La actividad se enmarca dentro del segundo plan provincial sobre drogas destinada a impedir el acceso de alcohol de los menores de edad. Son talleres de dispensación responsable de alcohol con hosteleros de Ólvega, Deza, Duruelo de la Sierra y Berlanga de Duero. Los talleres sobre dispensación responsable de alcohol llegarán a hosteleros de Ólvega, Deza, Duruelo de la Sierra y Berlanga de Duero. Se trata de una actividad organizada por la Diputación Provincial dentro de su segundo plan provincial de drogas. El objetivo no es otro que impedir el acceso de alcohol al colectivo de menores de edad, cumpliendo con lo establecido en la legislación actual. Los contenidos de los talleres hacen referencia, entre otros, al rol del profesional del sector de la restauración como responsable de la calidad de su establecimiento, ventajas del servicio responsable, información sobre alcohol, aspectos legales, y estrategias de dispensación responsable. La Diputación expedirá a los participantes un diploma identificativo. Reivindican el papel de las utopías para hacer del nuestro un mundo mejor. Lo hacen un grupo de profesores de diferentes universidades que se han dado cita en el Congreso Internacional Utopías e Imaginarios, organizado por la Facultad de Educación del Campus de Soria. Consideran que las utopías han perdido peso en nuestra sociedad. Frente a la ilusión por cambiar la realidad y mirar a futuras metas, nos encontramos con una visión pesimista de la realidad. Un futuro como lo describió Orwell en 1984, opuesto a lo ideal. Una visión muy jovesiana, en el sentido de que es una visión muy pesimista de la naturaleza humana. Y ahí hemos podido comprobar cómo nuestro siglo XXI es un siglo fundamentalmente pesimista y no consideramos que el futuro vaya a ser mejor. Pero la realidad hace necesaria plantearse objetivos a través de la utopía. En el ámbito educativo lo encontramos para reivindicar un nuevo modelo. La utopía se convierte en una necesidad cuando la educación está siendo, está empezando a vivir o viviendo hace un tiempo una situación de crisis muy fuerte y la educación está entrando dentro de un tipo de dinámicas absolutamente controladoras, muy centradas únicamente en el currículum como un elemento de control y de gestión. Entonces la utopía se hace necesaria para reivindicar un modelo diferente de sociedad. Soria acoge este congreso con motivo de los 55 años de la publicación de una obra cumbre como es la utopía de Tomás Moro. El envase de la cuerda del pozo se encuentra al 86,62% de su capacidad. Contiene actualmente 215 hectómetros cúbicos de agua, algo menos que la semana pasada cuando el nivel alcanzaba el 88,62%. Las lluvias están haciendo que se mantengan los niveles. Esta semana se han registrado precipitaciones en la zona del embalse de 32,70 litros por metro cuadrado. Según publica Diario de Soria, en su edición de ayer son varios los equipos de primera división que se han puesto en contacto con el Numancia para preguntar por la situación del portero internacional marroquí Munir. Estos equipos se encontrarían Eibar, Granada y Deportivo de la Coruña. La cláusula del cáncerbero es de 1,5 millones de euros. Y sin dejar la portería, el club deportivo Numancia habría fichado a Hitor Fernández. Es una información del diario AS, de la que se hace eco el diario de Soria. Nacido en 1991, llegaría libre desde el Villarreal B. De momento el fichaje no ha sido confirmado por el Club Rojillo. Y el próximo domingo se celebra la media maratón del Burgo de Osma, que ya cuenta con más de 300 inscritos, en la que será su decimoséptima edición. La prueba búrgense organizada por el Club Arevacos se ha marcado llegar a la cifra de 500 participantes. La prueba ha cambiado su horario al domingo, con el objetivo de evitar las altas temperaturas. Semana calurosa la que tenemos por delante. Los termómetros volverán a registrar temperaturas por encima de los 30 grados, aunque por la tarde se esperan de nuevo tormentas. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos cómo somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos hacemos un gran equipo. Esta primera semana de julio va a ser calurosa. De nuevo nos encontraremos temperaturas que van a rondar los 30 grados, aunque como veremos después, con detalle nos van a dejar tormentas a últimas horas de la tarde. Mañana llegamos al ecuador de la semana con una jornada que amanecerá con cielos bastante despejados y situación en principio muy veraniega. Las temperaturas serán incluso algo más elevadas que hoy y pasarán de los 30 grados. Las mínimas tampoco se mueven mucho y se quedarán rondando los 14. En cuanto a los vientos, inapreciables durante toda la jornada. Por la tarde sí que notaremos cierto cambio. Aparecerán algunas nubes acompañadas de tormentas que evidentemente nos dejarán precipitaciones. Esas tormentas más pertinas se retiran durante el resto de la semana, si bien puede aparecer algo más de nubosidad que quizás nos dejen algunos chubascos débiles durante el jueves y el viernes. Las temperaturas no van a cambiar y hasta el fin de semana incluido van a superar los 30 grados. Pues esta ha sido toda la información que nos deja el martes a escuela. El final de seis días de fiestas de San Juan que los sorianos han vivido intensamente. Momentos únicos que han dejado imágenes para el recuerdo y que quedarán para siempre grabadas en nuestras retinas. Con ellas nos despedimos hoy. Pasen un feliz martes. ¡Gracias! 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 Gracias.